Hoy hablaremos de una especie en peligro de extinción por culpa del ser humano, el cangrejo herradura. Este magnífico ser vivo, más próximo al arácnido que a los cangrejos, lleva más de 450 millones de años en el planeta Tierra y aún no se ha extinguido. Pero el ser humano parece ser que va a ser el primero capaz de conseguirlo. Y es que esta especie de cangrejo herradura ha conseguido sobrevivir gracias a un sistema especial que tiene en su sangre. Su sangre, que es incolora, es capaz de solidificarse. Es decir, si por cualquier razón estos cangrejos son heridos, pues automáticamente su sangre se vuelve sólida y no deja pasar ninguna infección ni ninguna bacteria. Tiene un sistema exclusivo y especial para protegerse de todo tipo de enfermedades. Y esto es lo que ha hecho a los científicos estadounidenses principalmente, pues matar a tantos y tantos cangrejos herradura. Digamos que ahora mismo el valor de su sangre está cotizado en unos 12.000, 15.000 euros el litro de sangre de este cangrejo. Para extraer la sangre atraviesan directamente su corazón, en muchos casos matando al pobre cangrejo. Se calcula que en torno a un 15% de estos cangrejos, los que son examinados, no pueden ser devueltos al mar y por lo tanto mueren. Mueren en la extracción de sangre. Podéis ver algunas imágenes bastante desagradables de su extracción. Y bueno, deciros que este magnífico ser, más antiguo aún que los dinosaurios, podría haber amenazado su existencia por culpa del ser humano. Y es que este cangrejo está siendo utilizado para crear todo tipo de medicamentos e incluso se está probando para ver si se puede crear algo para curar el sida. ¿Cuál es el precio de nuestra curación? ¿Que se extinga esta fabulosa especie? Esa es la pregunta que yo lanzo desde aquí. Fijaos que hasta en la NASA están empezando a utilizar a estos seres vivos. Utilizan su sangre prácticamente para todo. Con lo cual, desde los años 50 aproximadamente, en el cual se empezó a experimentar, la población de estos cangrejos ha ido descendiendo cada vez más y más. En el caso de seguir así, esta fabulosa especie que ha conseguido sobrevivir 450 millones de años, se extinguirá. Decir como curiosidad que cuando se les extrae la sangre, debido a su alto contenido en cobre, la sangre se vuelve de color azul. Y la única manera de poder sacarla adecuadamente es perforando a través del corazón. Por eso es tan peligroso y por eso tantos cangrejos herradura mueren. Si estáis a favor de salvar las especies del planeta Tierra, no permitáis que estas cosas sucedan. Porque este ser vivo, a pesar de servir de ayuda a muchas personas, tampoco es necesario que se mate a estos niveles. Digamos que se podría experimentar con un par de ellos, pero no coger miles y miles de estos cangrejos amenazando su población. ¡Gracias! 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 El cangrejo herradura Pero el ser humano parece ser que va a ser el primero capaz de conseguirlo Y es que esta especie de cangrejo herradura Ha conseguido sobrevivir gracias a un sistema especial que tiene en su sangre Más antiguo aún que los dinosaurios Podría haber amenazado su existencia por culpa del ser humano Y es que este cangrejo está siendo utilizado para crear todo tipo de medicamentos E incluso se está probando para ver si se puede crear algo para curar el sida ¿Cuál es el precio de nuestra curación? ¿Que se extinga esta fabulosa especie? Esa es la pregunta que yo lanzo desde aquí Fijaos que hasta en la NASA están empezando a utilizar a estos seres vivos Utilizan su sangre prácticamente para todo Su sangre, que es incolora, es capaz de solidificarse Es decir, si por cualquier razón estos cangrejos son heridos Pues automáticamente su sangre se vuelve sólida Y no deja pasar ninguna infección ni ninguna bacteria Tiene un sistema exclusivo y especial para protegerse de todo tipo de enfermedades Y esto es lo que ha hecho a los científicos estadounidenses principalmente Pues matar a tantos y tantos cangrejos herradura Digamos que ahora mismo Con lo cual desde los años 50 aproximadamente En el cual pues empezó a experimentar La población de estos cangrejos ha ido descendiendo cada vez más y más En el caso de seguir así Esta fabulosa especie que ha conseguido sobrevivir 450 millones de años Se extinguirá Decir como curiosidad que bueno Cuando se les extrae la sangre Debido a su alto contenido en cobre La sangre se vuelve de color azul Y la única manera de poder sacarla adecuadamente Es perforando a través del corazón Por eso el valor de su sangre Está cotizado en unos 12.000, 15.000 euros El litro de sangre de este cangrejo Para extraer la sangre atraviesan directamente su corazón En muchos casos matando al pobre cangrejo Se calcula que en torno a un 15% de estos cangrejos Los que son examinados No pueden ser devueltos al mar Y por lo tanto mueren Mueren en la extracción de sangre Podéis ver algunas imágenes bastante desagradables De su extracción Y bueno Deciros que este magnífico ser ¡Suscríbete! ¡Señita!